Hola que tal amigos, soy el mundo de Karameh, soy Informática Español, bienvenidos a una nueva clase en un video Como ustedes por ahí me lo estuvieron pidiendo, vamos ahora con un poco de ayuda en las evaluaciones del curso Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19 Si eres trabajador o eres patrón, eres jefe, cualquier tipo de trabajo es recomendable que hagas este curso Porque te sabe de mucha utilidad por si vas allá a retomar las actividades o si ya las retomaste Y tienes por ahí algunas dudas de cómo atender a tus trabajadores o cómo comportarte también como trabajador, como líder Es muy recomendable este curso, se lo recomiendo, le dejo el link para que lo puedan entrar Y vamos a tener un poco de ayuda con las evaluaciones Son solamente cuatro unidades o temas Al inicio viene una evaluación que son preguntas que prácticamente se ven básicamente en todo el curso No cuenta, esa evaluación solamente se puede realizar en una sola ocasión Y por ahí muchos me preguntan que si reprueban las evaluaciones, la pueden volver a hacer Así es, la pueden hacer las veces que ustedes lo quieren básicamente hasta que lo pasen Igual lo pueden hacer por ensayo y error Pero bueno, yo en estos videos aquí los oriento un poco para que no se estrenen tanto y no se despeguen Porque mucha gente lo reprueba, lo reprueba y ya se aburre Y ya no saca su constancia y no es importante aprendizaje sobre esta situación que estamos viviendo Entonces yo por eso aquí los apoyo, vamos finalmente con la evaluación del tema 1 Para poder hacer la evaluación obviamente tuviste que haber leído ya todas las, en este caso Pues toda la información, todos los videos, todos los carteles, páginas que te pide que visite Ya que finaliza el tema, vas a llegar aquí, vamos a darle a iniciar El curso básicamente lo puedes hacer en tres días, una hora diaria lo puedes hacer O inclusive si tienes mucho tiempo, pues en tres horas diarias lo puedes realizar en un solo día Vamos a ver, vamos con los síntomas, ya sabemos que los síntomas comunes son el dolor de cabeza La tos y la fiebre, esos van en síntomas, aquí es de arrastrarlos solamente Los síntomas adicionales son el escurrimiento nasal, dolor en músculos o articulaciones Dolor o ardor en la garganta, picazón, irritación en los ojos, esos son síntomas adicionales Y los síntomas ya graves son la dificultad respiratoria, le damos a revisar y nos damos cuenta que está correcto Para avanzar hay que darle acá abajo donde dice continuar Señala la siguiente historia, el de transmisión por COVID-19 que identificas en las imágenes Muy bien, pues aquí hay que leer Y pues aquí en este caso es donde la persona está tosiendo y no te cubrebocas, no se protege No hace el, en este caso, estornudo de etiqueta Y aquí en este caso es pagar los productos con efectivo y no lavarse las manos o no usar gel antibacterial Esos son los dos que están en este caso, mecanismo de transmisión Muy bien, seguimos adelante En una junta, pues aquí exactamente todo lo que viene aquí es lo que no se debe hacer en una junta o en una reunión de trabajo Tiene que haber ventilación, los asientos deben de estar separados No puede haber más de 10 personas en una sala, en un lugar tan pequeño No hay ventanas, o sea debe haber ventilación y ventanas La sala debe ser grande y todos deben de traer cubrebocas Aquí es que no todos traen No se deben de compartir objetos personales, ni se deben de tocar la cara y luego tocar superficie Si eso ocurre hay que limpiar Entonces aquí son todas las opciones las que no se deben de hacer Dice, a los 5 días de la junta, Juan se reporta enfermo por fiebre, tos y dolor de garganta Que vimos que eran los 3 síntomas principales del coronavirus Marina es un contacto de, en este caso, de trabajo La respuesta es sí Ya que pues Marina trabaja con Juan, ¿sí? Entonces puede estar contagiando en el trabajo No es solamente que se va a contagiar, pero sí es un contacto de trabajo Señala que una escena que encuentra es para evitar los mecanismos Bueno aquí es lo contrario, lo que sí se hace bien, por así decirlo Es el uso de cubrebocas, la reducción de la temperatura al entrar El uso de alcohol con 70% de, el de gel con 60% de alcohol En este caso se debe usar el cubrebocas, recoger el cabello, lavar las manos Tirar el cubrebocas, el cambio uniforme Es básicamente todo, menos el de tocar las superficies Y el de no usar equipo de protección personal Muy bien, aquí son acciones para evitar los mecanismos Pues entonces el limpiar y desinfectar el lugar de trabajo Desinfectar el material En este caso es Retirar la ropa Son todos menos la de sentarse Al día siguiente que utilizó y se lo portó confiado ¿Yo no es un contacto de trabajo? No No lo es Continuamos Existen riesgos, pues no hay sana distancia Compartir los alimentos, se sientan juntos Cabello recogido, falta de agua y falta de jabón Básicamente aquí también son, en este caso Son todos menos el cabello recogido Aquí se me pasó en este caso para lomearlo Pero es la que no hay sana distancia Lo de compartir alimentos Se sientan juntos Falta de agua y falta de jabón El cabello recogido Si es una medida Donde no hay riesgo Entonces aquí es todo menos el cabello recogido Y perdón ahí por el error En la historia de Santiago ¿Qué hacen? Es por ejemplo propiciar el ser un contacto de trabajo En este caso es Si alguien llega a utilizar la misma mesa La toca y después toca nariz y ojos A Y el persona limpia se mueve la mesa Y no se lava la nariz Entonces eso es la respuesta Muy bien Ahí solamente el errorcito de la pregunta esa Pero con sacar arriba de 80 ya estás del otro lado Obviamente pues tú no te equivoques Por eso estoy diciendo aquí la respuesta Siempre para regresar al menú hay que picar acá la casita que está Regresamos Bueno ya supongamos que es el tema Que siempre te eliges si eres trabajador o eres en este caso patrón o jefe En este caso pues yo es trabajador le pongo así Y te va a dar que confirme Muy bien aquí yo ya me aparece la evaluación Porque ya ya inclusive ya tengo la constancia Vamos a la evaluación ahora de la unidad 2 Vamos a iniciar la evaluación Y dice así Evaluación tema 2 Recomendación para los empleadores Si los trabajadores pueden un retorno laboral seguro Si tú la estás tomando como empleador es diferente a que si la tomas como trabajador Entonces aquí yo lo estoy tomando como en este caso empleador Porque el trabajador perdón que soy lo que soy Y en este caso pues son a los que les puedo apoyar aquí Entonces cuáles son las dimensiones de la función de trabajo Que debe considerar que al fin identificar Qué medidas deben ser implementadas Es el tamaño, características internas El tipo de actividad que desarrolla Hay que ver si unas son esenciales o no esenciales Y el nivel de riesgo epidemiológico en el municipio donde está el centro de trabajo En qué semaforo está En la aplicación de los elementos técnicos Técnicos de conservación de los principios Para correcto medición Y la implementación de los planes de retorno al trabajo Selecciona la respuesta Ya que es privilegiar la salud y la vida Que es lo más importante Solidaridad y no discriminación Economía moral y eficiencia productiva Y responsabilidad compartida pública, privada y social Selecciona la respuesta correcta según corresponda Persona de cualquier edad Que en los últimos 7 días haya presentado signos y síntomas de COVID-19 Es un caso sospechoso La persona que cuente con el negocio Combinado por las redes nacionales de la laboratoria de salud pública Reconocidos por el INRE En este caso ya es un caso confirmado De los que aparecen ya en color verde En cuanto a un individuo se ha compartido En el mismo espacio Bueno, ese es un contacto de trabajo Y aquí la de abajo Pues todas son verdadero Todas son verdadero Hay que leerlas Pero para que no se haga muy largo el video Pues ya, aquí todas son verdadero Vamos a darle en revisar Y pues se logró ahora sí 100% La unidad es un examen un poquito más rápido Ya para la unidad 3 La unidad 3 ya es una unidad que es En este caso personalizada Una unidad por así decirlo Con línea enfocada a lo que A la actividad A la empresa O lo que se dedique A lo que tú trabajas Sí, en este caso Ya tú eliges ahí En este caso La que hay Industria automotriz Transporte Restaurante Líneas Construir un turismo Hotelería y veniría Bueno, yo que soy maestro No había ninguna enfocada a la educación Entonces seguro que después Va a salir un curso relacionado también Con la salud En instituciones públicas En instituciones educativas Públicas o privadas Ojalá que los del CLIMS Me escuchen y saquen también Un pequeño curso también para Docentes Por ahí en coordinación con el CENTE O con la SEP Pero bueno, por lo pronto Pues no hay Yo elegí en este caso La de supermercados y farmacias Esta unidad es muy sencilla de leer Porque es solamente enfocada A ese tipo de empresa O de trabajo Y la evaluación Pues ya es acorde a eso Y la evaluación Realmente nomás son como Unas, dos, tres preguntas Está muy sencillo Ahí en este caso pues Ya se los dejo Para que ustedes saquen la suya Y pues No tenía que hacer las siete Si no sería demasiado largo el video Entonces se la dejo a ustedes Ya los apoyé como quiera bastante Espero y les sirva amigos Y pues que se sigan preparando Con estos grandes cursos Que ofrece el IMSS Y que no solamente es por tener Esa constancia Que bueno, también es importante Para el currículo Sino que estemos realmente informados De información O estemos en este caso Impregnados de información Empapados de información Verídica De información objetiva Y no desinformemos A nuestra familia A nuestros amigos Con cuestiones que no son ciertas Igual acompañarnos de trabajo Entonces es muy importante Que se capaciten Con este tipo de cursos Salud Ánimo Extende lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!